Tu no me quieres como yo a ti Ay, Antonio Yo solo vivo por tu querer Ay, cariño Mi corazón se muere Calma esta agonía Si acaba la vida mía Ay, Antonio Óyeme, Antonio Tu no me quieres como yo a ti Ay, Antonio Yo solo vivo por tu querer Ay, cariño Mi corazón se muere En calma esta agonía Si acaba la vida mía Ay, Antonio Mírame, Antonio Ven, ven, ven calma mi dolor que me mata Conmigo quiere acabar Antonia mía Que está acabando conmigo Y está acabando la vida mía Música 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 Antonia corazón Ven, ven, ven calma mi dolor Música 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 Gracias por ver el video.